El 18 de diciembre pasado el doctor José Luis Contreras, impactado, difundió en su blog esta fotografía que corresponde a un enorme queloide sangrando en la espalda de un joven de 22 años. Las complicaciones tanto físicas como psicológicas que le ha traído la lesión al paciente, así como la imposibilidad de la familia de costear su tratamiento, llevó al médico del sapo Cristo Vive de Recoleta a pedir ayuda a través de las redes sociales. Y que me impresionó por la magnitud del cuadro, nunca había visto una cicatriz tan grande. Le pedí la autorización para sacar una foto y poder solicitar ayuda, dado que a nivel de donde esta persona se atendía no había tenido el mejor trato y no había tenido solución a su problema. El raro y complicado cuadro clínico ha marcado la niña ser joven, donde la soledad y la baja autoestima incluso la han llevado a intentar quitarse la vida. Que a él le dolía como de repente le palpitaba, su autoestima estaba bajo, yo lo encontraba que siempre él estaba muy solo, siempre le no podía ir a una playa, a una piscina. El llamado del doctor Contreras a través de las redes sociales tuvo a los pocos días respuesta. Inmediatamente cuando leí, un par de días después de que el doctor Contreras había puesto en su blog el caso de este joven, leí el caso, me pareció súper tremendo lo que le estaba pasando, muy injusto que no pudiera tener una resolución de su caso. Y me acordé de mi vecino y gran amigo, Cristian Vera. Fue así como el caso llegó a las manos del dermatólogo de la Universidad Católica, Cristian Vera, quien operó gratuitamente al paciente. La verdad que yo veo altos queloides, pero nunca había visto un queloide tan grande ni tan severo. Entonces yo ofrecí mi ayuda en el fondo para ver qué podíamos hacer y así fue como yo le retrité a la paloma y después nos contratamos con el doctor Contreras para poder examinarlo y ver al paciente. Estamos en este caso haciendo una cirugía, extirpándole totalmente el queloide y en el momento de la cirugía inyectándole medicamentos para que no se vuelva a formular el queloide y de inmediato partimos con compresión y con parches de silicona. La efectividad de las redes sociales y la vocación de servicio de los profesionales permitieron que el joven haya sido intervenido quirúrgicamente. Ahora el paciente va a requerir tratamientos complementarios y apoyo psicológico, pero sin duda la operación ya ha mejorado considerablemente su calidad de vida. Gracias.